Avanti, señor director Ernesto Monsalda. Aquí estamos, con paraguas, como hay que venir. Con un paraguas, desde luego, de pentagramas. Pero propio de la sección y del espacio que estamos viviendo, ¿no? Porque, en fin, además de que está lloviendo a mares ahora mismo aquí en Valladolid. También te podemos coger como colaborador, como hombre del tiempo. Es una opción, es una opción, no lo sé, no lo sé. Pero mira, hoy vamos a hablar de algo muy relacionado con esto, porque como hemos empezado el otoño, como el paraguas y tica, pues esta semana, hace dos días, pues he querido hablar de una de esas obras que todo el mundo conoce, que son las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, al que vemos aquí. Yo creo que todo el mundo las ha escuchado alguna vez, o sea, las ha oído, las ha... Qué oportuno, Ernesto, entrar el otoño, recién entrar el otoño, y hablar de la estación de... Claro, lo que no sabe todo el mundo es que este Antonio Vivaldi, además de compositor, además de violinista, además de organista... Era veneciano, ¿no? Era sacerdote, sacerdote católico, algo que no es en todo conocido y que, bueno, de alguna manera suscitaba las bromas del entorno, ¿no? Le llamaban, de hecho, el cura rojo, era una de las cosas con las que le parodiaban. Aquí vemos una viñeta que le hacían entonces. ¿Pero por qué le llamaban el cura rojo? No tiene nada que ver, por supuesto, con el comunismo, porque le quedaban muchos siglos a la Unión Soviética por existir, pero lo cierto es que él era pelirrojo y tenía una predilección por el sexo femenino, pues que de alguna manera le hacía tener unas tendencias inoportunas para el voto de castidad que se supone que tenía que tener. Ah, o sea, de ahí venía lo de rojo. Claro, y es que resulta que él... Y me dices, ¿por qué se hizo cura? Bueno, pues es que en esa época su madre tuvo un parto complicado y dijo, bueno, pues si el niño sale bien, le metemos al seminario. Claro, a él le tocó esto y tuvo que obedecer a madre, pero bueno, afortunadamente tenía a padre, que era peluquero, y había descubierto por entonces el violín, que era un instrumento que empezaba a dar sus pasos y el cual puso en manos de su hijo, del chaval. O sea, este es un retrato de Vivaldi. Pues sí que tenía el pelo rojo, ¿sí? Bueno, esto yo creo que es la... Bueno, un poco peluca. La peluca, pero sí, sí, parece ser que lo tenía. Las pelucas ya sabes que se usaban para evitar los piojos y todas esas cosas, porque no se lavaban. No entremos en detalles. Vamos a la música. Un grandísimo, en todo caso, violinista, que se pasó toda su vida dedicando a este instrumento distintas músicas, como las cuatro estaciones, que no todo el mundo sabe, que no se titula así, ni es una ópera, ni es una sinfonía, ni nada por el estilo. En realidad son cuatro conciertos para violín y orquesta a los que Vivaldi introdujo en el principio de la partitura, ahora lo vamos a ver, unas notas manuscritas, una especie de sonetos, lo vemos ahí, Valo el canto de Villanelli, viene arriba, donde él, de alguna manera, va describiendo la música que él debajo fue componiendo. Este es el principio, el incipit del otoño, y vamos a ver si sus sonetos se adecúan a la música que escuchamos. Es una especie de banda sonora antigua. Yo voy a leer y la audiencia, contigo, va a ir a escuchar. Vamos a escuchar. A ver si os gusta, empezamos. Con el primer movimiento llamado otoño, después de las vacaciones de verano. Dice, los aldeanes, con bailes y con cantos, celebran la vendimia, y encendidos por el licor de vaco, aparece primero un borracho, y luego otros más, que disfrutan y disfrutan, hasta que les vence el sueño, y con él terminan su gozar. Bueno, pues sí, muy propio, de comienzos del otoño, la vendimia, y en esta tierra acabamos de hablar de él. La música nos evoca esa imagen. Nos ambienta. Ese efecto. Pero claro, este concierto, esta obra, tiene varios movimientos, y a cada movimiento se le asigna un soneto, una obrita. Ya como arrancamos con la vendimia, dijeron, venga. Claro, continúo Vivaldi, ¿no? Continuamos. Así que después de disfrutar así, pues toca descansar un poco, porque ya no estamos en verano, y bueno, pues puede hacer falta una rebequita, ¿no? Porque ya no es momento para estar tanto tiempo en el valle, ¿no? Disfrutando. Y esta música se corresponde a esta letra. Dice... El aire que templado brinda placer, hace que cada uno deje bailes y cantos. Es el otoño quien invita a todos a disfrutar de un dulcísimo descanso. Dedica a cada estación, cada uno de sus conciertos, pero estrictamente no lo llama a las cuatro estaciones. Habla, pues, de los sentimientos que a él le evocan, ¿no? Esos momentos de la... La climatología, ¿no? Efectivamente, claro, que en esos tiempos también llovía, como nos está pasando ahora. Incluso más. Claro. Y vamos con el tercero de los movimientos con el que termina esta pieza. Y, claro, después del merecido descanso, ya es hora de salir en busca de la cena, porque hay que alimentar a la familia. Y en esa época les correspondía esto a los hombres, el buscar la cena. Y dice así, con esta música tan bonita. Cazadores al alba van saliendo con cuernos, escopetas y jaurías. Huye la fiera, mas la van siguiendo. Pasmada y laxa por la algarabía de escopetas y perros. Va muriendo herida y amenaza todavía el clima. Pues ha quedado absolutamente claro esa intencionalidad de la estación del otoño en estos tres movimientos. Y que luego, bueno... Claro, que se desarrollan. Claro, que ha ido... Por supuesto, a todos ustedes les invito a escucharla entera, ¿no? A escuchar esta pieza en su conjunto. Dura unos 15 minutos, pero ahora, conociendo la letra y lo que quiere decir cada estación, pues podemos sacarle más gusto. Como siempre. Recrear. Después de tus explicaciones, ¿te vas a ir ya con el paraguas? Por supuesto, sí, porque en cuanto salga de aquí me cae la lluvia. Es que está lloviendo. Gracias, Ernesto. Gracias, Cristina. Un placer.